Bueno gente, puse la cámara en el lugar que yo quería. Vamos a jugar de nuevo las osteras. Porque yo, esto, 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 esto. Este juego se lo trabaja y pues voy a hacer telecrito. No, 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 porque tenía la, no sabía qué hacer. y no quería poner... no quería poner un nalco oh! toque! toque! robó esto! voy a dar una pausa, asi que no bueno, damos una nalva damos una espada corriendo el modo y matar a esos zombies bueno, este party va a tardar muuuuuchos días entramos ¡oh, sí! ya se ha cambiado mi nombre es bueno, es bueno 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es un dinero chido y tú te vas a hacer un dinero chido. ¡Suscríbete! No es un mismo rostro Bueno, tengo espacio y luego el clóptimo y luego el clóptimo Un evento cerrar el botón ¿Don? Tenemos que llegar muy rápido a esta isla y agarrarnos Willy Un segundo Bueno, bueno Esas cosas que tenemos ahí, va a salir ¡Es un zombi! ¡Tenemos que dejarlo en mi noche y en otro lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!